Tercera parejita, Los Veras, estos vienen desde Gualey. ¿Tu nombre cuál es? Santo Daniel Vera. Santo. ¿Y tu esposa cuál es el nombre de ella? Mariela Pablas. Mariela. ¿Y dónde conociste tú a Mariela, Santo? Allá en el mismo barrio, ya no cerca del mismo patio. ¿En el mismo patio? Cerca, sí, ahí mismo. ¿Y en qué patio era ese? Allá en la Ricardo Calde, en un patio que hay que cerrado, donde... ¿En Gualey? Sí, señor. Ya, ella, ¿tú vivías ahí con quién? Yo vivía ahí con mi papá. ¿Y ella? Vivía en su papá también. Ya, ok. ¿Y se conocieron ahí desde niño entonces? Nos conocimos, yo la conocí como cuando tenía 10 años, pero nunca llegué a decir nada, sino después que ella se casó y tuvo su primer hijo. Espérate, pero tú desde los 10 años tú la conocías. No tuve nada con ella. Pero ¿te gustaba los 10 años? Me gustaba cuando le dije nada porque era menor. ¿Ella era menor? Sí, porque tenía 10 años y yo tenía que llevar por las 18, yo era un hombre y ya no podía decirle nada. Oh, ya ahora entiendo, pero ella se hizo mayor. ¿A los cuántos años fue que tú te casaste por primera vez entonces? A los 15 años. A los 15 años. ¿Y por qué te casaste tan joven? Cosas de la vida, cosas de la vida. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Ok. Bueno, ya la gente entiende lo que pasó, ¿no? Claro. ¿Y tu papá te peleó por aquella vez que saliste embarazada? Claro que sí, al principio. Al principio. ¿Y entonces te tuviste que ir con ese muchacho? Sí, él me llevó. Se fueron. ¿Y qué tiempo duraste tú con él? Duramos dos años juntos. Dos años, ¿y a los dos años volviste para tu casa? Sí, volví de nuevo. Sí, así. Cosas de la vida. ¿Para qué tú veas? Ya volvió con un muchacho y 17 años. Exacto, entonces yo volví de nuevo a tirarle porque me gustaba. No, volviste no porque tú me dices que no le habías enamorado nunca. Volvía, me gustaba y quedé ahí, pero no. ¿Quedaste con ese pendiente? Aprovecho, ya se había casado, estaba sola y le enamoré. Pero no me quería hacer como coro. Entonces empecé a regalarle sus 200, sus 100 y estaba sola hasta que cayó. Hasta que cayó. La enamoraste con tu voz de Omega. Me dijiste. Mame. Agárrate de todo el viento. ¿Y te motivaban esos detalles que él tenía contigo? Por supuesto, porque estaba en necesidad. ¿Un detallito? Sí, estaba en necesidad y el papá de mi hijo se había muerto. Bueno, dejábamos, al tiempo se murió. Guau, qué pena. ¿Ves? Entonces aquí el caballero se ofreció, siempre me daba mis 200, mis medio y cosas. Y ahí resultó el amor. Sí, vino el amor ahí, sí, realmente, porque usted sabe cómo es. Sí, vino el amor, me conquistó. Te conquistaron. Ging aquí. Ging aquí. ¿Con esa alcancía te fue conquistando? Sí, me fue conquistando, ¿verdad? Sí. Ya, qué bien. Sí, de ahí, ¿no enamoramos? Se enamoraron. O más bien, me enamoré yo de él. Sí, porque ya estaba enamorado. Sí, ya le estaba enamorado. Y él te lo dijo. Cuando él te lo dijo, ¿qué te provocó cuando él te dijo que él desde siempre te miraba? Bueno, me sorprendí. Te sorprendí. Verdaderamente que sí, me sorprendí porque... Tú no lo mirabas a él para nada. No, lo absoluto. Él no te gustaba a ti para nada. Para nada, en lo absoluto. Y te tiré el diablo en el ojo. Para nada, para nada. Yo. Pero. Estaba en necesidad y él me fue dando. Dos mil cien, mil ciento cincuenta, mil ciento y así. Y nada. Nos enamorábamos, nos enamorábamos. Él era un hombre muy trabajador, claro que sí. Sí. Siempre me llevaba mucho plátano. Me llevaba mucho plátano, me traía del mercado, china y cosas para el niño. Y él quería mucho muchachito. Bueno, hasta que el niño le dice papi. ¿Ya le dice papi? Sí, le dice papi. Él le dice papi, él lo quiere mucho. Él lo quiere mucho. Sí, él lo quiere bastante porque él ha sido muy bueno. Él ha sido muy bueno. Sí, mucho plátano lo traía. Tú sabes, zanahoria, apio. No tenía mucha carne, mucho pipián. ¿Qué te llevaba? Tú sabes, no necesidades. Llegó el amor. El amor entró por la boca. El amor entró por ahí, realmente, porque estaba pasando muchas necesidades. Qué bien, qué bueno. Y al cabo de cuántas, cuando, bueno, ya tú la estabas enamorando y le tenías todos esos detalles y todas esas atenciones. ¿Cuándo tú le diste el primer beso? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué pasó ahí? Oh, ya, ella estaba ya un poco floja porque ya yo le estaba dando, pero tuvo que durar un par de meses dándole sus 200, sus 100, comprándola. Y después ya no estaba en eso, pero después ya ella estaba, la que estaba era ella porque ya vio que no le faltaba de nada conmigo. O sea, tú no llevabas flores, flores, no. No, ¿y para qué? Sí, comida, comida, ¿qué flores? Ella estaba en flores, ella estaba en comida, yo tenía hambre. Ella estaba en flores porque ahora hoy tiene un niño, un niño sin pay ahí, yo le estoy dando de todo. ¿Qué es lo que necesita? Qué flores y flores, yeñeco. Un día, Guilón, un 14. El primer beso, ¿cómo surgió ese primer beso? Bueno, realmente fue un poquito difícil. ¿Por qué? Sí, porque él, yo no estaba enamorada de él. Yo no estaba enamorada de él y tú sabes que... Y él forzando por el beso. Ahí, ahí, forzando. ¿Sabes? Un poco, un poco, un poco me dio más algo, pero después el amor vino y... Fue un poquito difícil realmente. Cuando me dio el beso, me chocó, casi me quedó un pundiente. Sí, fue terrible. ¿Fue con hambre? Sí, no, porque él tenía mucho desee. Y ya tanto tiempo enamorado ya. Ajá. Estaba de superar. En verdad yo no estaba enamorada de él al principio. No, yo no estaba enamorada de él al principio, pero como le digo, me salió plátano, lechuga, esa cosa. ¿Y ese primer beso te supo agrio? Bueno, me supo a plátano y esas cosas. Me supo a plátano y esas cosas. Sí, me acordé de eso. Esos uno y medio, doscientos cincuenta pesos, eran como dos mil pesos en esta temporada. Es verdad. Sí. Y sobre todo en esas condiciones. Exactamente. Y cuando esta mujer te permitió que tú la besaras por primera vez. Oye, yo me sentí bien, pero después volví y quería y dije, no, que tenemos que aguantar, yo no ponía llegando lo mismo así. Espera. Yo no ponía llegando lo mismo así, pero ahora... Espérate, 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 no me digan nada. No, adelante, espérate. Él quiso otro besito y tú se lo negaste. Y cuando él te dijo que él no iba a seguir dando... Bueno, cuando siempre me dijo eso... ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Yo sentí que me moría. ¿Verdad? Sí, porque estaba pasando mucha necesidad y cuando ese hombre comienza a darme esos plátanos, esos ciento cincuenta pesos y esos cien pesos, que el mismo que no me iba a dar ya, yo dije, no, no, yo dije, no, no, tranquilo. ¿Te sentía comprometida? No, no, vamos a casarnos. ¿Ya los cuatro meses nos metimos en una casa? ¿A cuatro meses? Pero sin besarse por segunda vez. No, no, besábamos, pero ya el hombre que me quería ir, yo tenía que agarrarlo. Se me quería ir, no podía dejarlo ir. ¿Por qué no lo podías ir ahí? ¿Por qué? Yo por lo que estaba en necesidad. Estaba en necesidad. ¿A los cuatro meses entonces se juntaron, se mudaron juntos? Nos mudamos juntos, vivía sola y comenzó a pagarme la casa. ¿Qué bien? ¿Y entonces ya cuando ella se dio? No, ya, ya estaba, ya de que yo dije que me iba, estaba ya ese día, ya, si yo iba a salir, me va a estar agarrado, ven acá, ven acá. Yo, bueno, ya, ya, ya yo ligue, ya yo estoy aquí ligado. Ya. Le dije que no me tiraron ahí, viví, nos mudamos y yo le llevo a pagar su casa. Ya. Hasta ahora. ¿Y hace qué tiempo de eso? No, ya se va buscando para 11 años. ¿Cuántos? Para 11 años, tenemos una niña de, va para cumplir 10 años ya. Oh, pero. Con el relajo de los plátanos. Al año tú le saliste embarazada. Al año. De una vez y ahí. Suerte que no le gustaba. No tenía que atrapar el hombre. ¿Cómo es la cosa? No tenía que atrapar. Había una cuenta de chapeador allí en el barrio, no me apurecha me de mano. Ay, ¿verdad? Porque no era muy esplendible. No, pero muy, muy, se me preguntaba su dinero, ahí él, sabe, vendiendo plata en el mercado. Ah, porque está ahí tú, ok, él tiene un puesto de plata en el mercado. Y por eso recogía tantas cosas en el mercado. Ah, por eso era. Le salía más fácil. Le salía más fácil el desayuno y la cera. No, todavía no le falta vivir en la nevera, hasta de daño lo viviré ya todavía. ¿Verdad? No, que todavía está recordando eso, no le falta de nada, porque tú eres un hombre trabajador. Exacto. Y entonces, cuando tú saliste embarazada de él, ¿cómo? Ya te tenías, tú estabas contentísimo por eso. Feliz de la vida. Ay, sí. Feliz de la vida. Pues ya tú estabas enamorada de tu hombre. No, ya sí. Ya. ¿Ya te gustaba? Yo, yo estaba enamoradísimo. Ya Alberto no te sabía plata. Ya Alberto no te sabía plata. Que no lo he soltado, que lo amo. Ay, está. Ve, yo con ese hombre, con cualquier mujer. ¿Qué tú haces? Si te lo quieren quitar. Ya Alberto no te sabía plata. Ya Alberto no te matame por ese hombre. A ese hombre nadie me lo quita. Nadie te lo quita. Y tienen una niña de 10 años. De 10 años. Y el varón, ¿cuánto tiene? 11 años. Él no, el varón va a cumplir 17. ¿17? Oh, fresco, mira. Oh, pero entonces, oh, Caracas. Pero mira, tú duraste mucho tiempo para tener una hija con ella, 7 años después. Exacto, no, porque ya cuando yo vine de nuevo a enamorarme de ella, tenía a ese muchacho ya. ¿Tú tenías que criar primero ese? Oh, tenía que fajarme ahí para poder tener ese. Ya. Eso fue que lo mío fue comprado, ni que ahora sea por amor, pero fue comprado. Esto se está claro. Los Veras van a posición de juego. Adelante, ya saben. El tiempo corre cuando yo les diga la palabra bien. Un, dos, bien. Corre el tiempo. Ahí va, ahí va. No le pueden poner la mano ya. Desde que tocaron boca con boca, no pueden volver a ponerle la mano a la manzana. La descalifican. Ahí va la primera. Esa es la primera manzana. Ellos están haciendo lo mejor que pueden. Ellos son la pareja que están haciendo muchísimo los Veras. Ay, mi madre. Ellos se van a besar. No le pueden poner la mano. Yo espero que se vea. Le pusieron la mano, esa manzana no vale. Eso no importa, Quiro, que se vea un besito un día. ¿Tú crees que yo pueda? No cuenta esa. No la pueden tocar. Luego se la colocan en los labios. Ahí la aguantan, ya no la pueden tocar más. La tiene agarrada. Esos no son plátanos, no. Esos son manzanas. ¡Hey! No la pueden tocar. Vamos bien, ¿no? Atención, producción, esa no vale. Rápidamente, denle rápido. Plátano, plátano, plátano. Plátano, plátano. El tiempo lo tengo aquí. Vamos bien. Ahí va, ahí va. Ahí va la parejita. Y coloca, esa sí vale. Lleva dos. Ñeñeco cuenta el tiempo. Vamos casi, casi terminando. Tres, dos, tiempo. Vemos la repetición en pantalla. Lo vemos. La repetición donde ellos comenzaron de medio hasta tratar de poner las manzanas una por una. Qué mal, porque comenzaron ellos tratando de poner el tiempo. Oh, mi madre, cuántas manzanas pusieron ellos en el tiempo de un minuto. Ay, viaje, viaje, viaje. Hicieron nada más en un minuto que dos manzanas. ¡Paguilo!